En la jornada informativa, las noticias más relevantes del día. La reapertura de la investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta es un distractor, pues se sabe que la muerte del candidato presidencial fue producto de una pugna al interior del Partido Revolucionario Institucional, aseguró el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Quien gobernó el estado cuando el candidato presidencial fue asesinado en Tijuana, estuvo presente durante una conferencia de prensa de Acción Nacional en el que se anunció una renovación en las estructuras del partido y donde fue cuestionado por medios de comunicación sobre la decisión de la Fiscalía General de la República de reabrir la carpeta de investigación. Ante la posibilidad de que el Congreso del Estado someta a votación el proyecto de dividir Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, presidente municipal, calificó de ilegal la pretensión de castrar a la ciudad al señalar que dejará a los diputados que se entretengan. Les informó Juan Pablo Guerra y para más información visite jornadabc.com.mx Mx 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 ¡Gracias!